Hoy por la tarde, estudiantes regresan a los entrenamientos después de un fin de semana libre con la seguridad de que Rodrigo Braña va a ser el nuevo volante central del equipo y que posiblemente Mariano Pavone regrese a la titularidad después de lo que fue en su momento la derrota frente a Huracán en Parque Patricio por 1 a 0 pero el día de hoy, a un mes de haber superado, Gastón Fernández puede llegar a ser notificado de que puede comenzar a trotar en el campo de juego, dejar la bici, dejar el gimnasio obviamente con las precauciones del caso y por último, estudiantes ya prepara, está poniendo en condiciones el campo de juego del Estadio Centenario de Quilmes ¿Por qué? Porque ante Santos por Copa Libertadores y frente a Chacarita por la Superliga, hará de local allí